Buenas noches. Las regiones occidental y central se mantienen bajo la influencia de las altas presiones continentales migratorias con un tiempo invernal. Influye sobre gran parte de nuestro país una masa de aire seca y estable que mantendrá todavía mañana las condiciones invernales en gran parte de nuestro territorio. Por otra parte, se puede observar la banda frontal que se extiende desde el Atlántico hasta la región oriental de nuestro país. Ahora transita principalmente sobre las provincias de Camagüey y las Tunas, pero continuará en las próximas horas debilitándose e incrementará los nublados y las lluvias hacia zonas de la costa norte oriental durante la madrugada y la mañana. Y después se trasladarán los nublados y las lluvias hacia zonas del interior de la región central, mientras que en la parte occidental predominarán los nublados que acompañan a la masa de aire seco y frío. Observen que predominarán los nublados en gran parte de nuestro territorio. Y son posibles algunos chubascos de manera ocasional hacia zonas de la costa norte oriental. Por la tarde estará mayormente nublado en gran parte del país con algunos chubascos y lluvias que se extenderán hacia zonas del interior de la región central. Y en cuanto a la madrugada, que será ligeramente fría hacia zonas del interior, habrá temperaturas mínimas entre 16 y 19 grados Celsius. Pueden haber valores inferiores en algunas localidades del interior y en el resto del país, hacia la parte oriental, estarán entre 18 y 21 grados. Pueden haber valores superiores en zonas costeras. El día será fresco en la parte occidental con temperaturas máximas tan solo de 24 y hasta 27 grados Celsius. En la parte oriental estarán entre 27 y hasta 30 grados Celsius. Llegará a 31 grados Celsius en algunas localidades del sur oriental. Los vientos soplarán de región nordeste en gran parte del país. Por la tarde soplarán entre el nordeste y el este en la parte occidental. Con velocidades entre 20 y 35 kilómetros por hora, pueden haber rachas superiores en zonas de la costa norte. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central con salpicaduras en zonas bajas de este litoral, incluyendo el malecón habanero. Habrá oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto del litoral sur. Para los próximos tres días se mantienen con poca variación las condiciones del tiempo, las temperaturas en ligero ascenso gradual y será baja la probabilidad de lluvias en general. Solo todavía el martes y el miércoles, o sea, quedará algunos chubascos influyendo hacia zonas de la costa norte, del centro y el oriente del país. Esto es todo en cuanto al tiempo. Que tengan un feliz día y hasta mañana.